Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a la apertura de esta temporada 31 con tensión. Muchísimas felicidades a GT40, ellos ocuparon el primer lugar en esta temporada. A pesar, felicidades también a Kenobi y que quedaron en segundo lugar. Aquí estamos, y en tercer puesto, XK9, que quedaron en el tercer lugar. La temporada pasada, ellos quedaron en segundo lugar, aunque no se reflejó en el podium, porque pues Kabam la terminó cagando, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros pudimos, pudimos rescatar un poco la temporada, porque recuerden, esa temporada no fue muy buena para nosotros. Nosotros perdimos tres guerras, dos de esas guerras que perdimos, la perdimos contra estas dos alianzas que están aquí. GT40 fue la primera con la que perdimos, y XK9 fue la última, creo, con la que perdimos. Entonces, sí, aún así pudimos lograr el podium, porque nos pusimos las pilas, sobre todo en la última guerra contra GT40. GT40 fue una guerra súper cerrada, y logramos vencerlos, derrotarlos, y pues sí, bueno, ese fue prácticamente el resumen. Ahora sí, chavos, a lo que hemos venido, reclamar estos jugosos premios de segundo lugar. Vean nada más. Lo único, pues prácticamente que cambia la diferencia que hay entre el primer lugar y el segundo lugar, pues obviamente el título es algo importante, que pues solamente le dan campeón de guerra al primer puesto. Entonces nos dieron el título de experto, y los fragmentos, pues que vamos a conseguir son prácticamente la mitad de lo que consigue el primer lugar. A pesar de eso, la verdad de que perdimos tres guerras y logramos conseguir el segundo lugar, pues bienvenido sea, y vamos a abrir estos cristalitos, chavos. No tenemos tantos, pero no se preocupen, que va a salir otro video también de una apertura masiva que tenemos en la cuenta de MIBR, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar, chavos, primero que nada, podría abrir ya sea tres cristales destacados para intentar conseguir a Nimrod. Nimrod o Kitty Pryde son los dos luchadores que me gustaría tener, sobre todo Nimrod. Porque si ustedes no lo saben, chavos, Nimrod es una joyita, ¿eh? Es una joyita en bruto. Podría decirse que en utilidad es casi como Apocalipsis. Claro, no le da preluchas a los mutantes, pero es un tanque, tiene muy buen daño de alto voltaje, y es muy bueno, la verdad, sobre todo en guerra, es muy útil. Kitty Pryde, pues ni se diga, es una de las mejores mutantes que existe actualmente en el juego. Claro que, pues, no se compara a Hércules porque Kitty Pryde, para que sea una diosa, necesita una sinergia. No sé si es Hood o no, no recuerdo bien, la verdad. No he checado muy bien esa lucha ahora. Si bien no necesita sinergias para ser buena, una sinergia a la potencia a modo diosa. Entonces, pues sí, esos serían los dos luchadores que yo quiero, pero, ¿qué creen? Nimrod y Kitty Pryde ya están en los cristales básicos. Entonces, es lo que estoy pensando, ¿qué haré? Ya abrí un cristal de estos destacados anteriormente con la patrona y me dieron a Hyperion. Creo que tuve mucha suerte, porque mucha gente igual abre esos cristales para obtener a... A Hyperion, pero... Pues sí, prácticamente los únicos que me llaman la atención en ese cristal es Nimrod y Kitty Pryde. Entonces... No sé, chavos. Kitty Pryde y Nimrod ya están aquí. Entonces, probablemente... Vamos a checar el mercado de hizo negro. Ok, bueno, voy a... ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso, chavos. Vamos a comprar un cristal destacado desde el mercado de hizo. Y vamos a comprar el resto de cristales normales. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar comprando este. Y... Vamos a abrir primero estos cristales normales. Porque pues tengo tres chances de conseguir ya sea Nimrod o Kitty Pryde. O en vez de dos chances más, ¿no? Así que... Pues bueno. Esperemos y tengamos suerte, chavos. El primer cristal. No guardé por mucho tiempo, eso sí. Por eso no tenemos tantos cristales por abrir. Pero esperemos y ver... A esta... Kitty Pryde o Nimrod por... Al menos. No los vemos por acá. Veo a Nicolás Furia. Y ese ya lo tengo por 200. Esperemos y no nos salga. Y primer cristal. Vamos a ver... Me gustaría Red Hulk, amigos. Corvus no estaría mal. ¡Uy! Dark Hawk. Bueno. Creo que ya lo tenemos duplicado. Creo que ya lo tenemos duplicado. Nos dieron un robot. Pero no nos dieron a Nimrod. Bueno. Vamos a echarnos para atrás. Ya lo tenemos por 60. Porque no lo vimos en el pool. Esperemos y no salga. Yo sé que las probabilidades de que salga no son muy altas. Pero. Pues. Entonces, ser Mole Man. Me gustaría duplicarlo. Lo utilicé en la última guerra. Y es muy bueno. La verdad. Otro que me gustaría... Ahí vi a Nimrod. Ahí vi a Nimrod. Otro que me gustaría duplicar, chavos. Es Kingpin. El gordito. Bonito. Me gustaría duplicarlo. La verdad. Esperemos. Esperemos y nos salga. Igual nos puede salir en ese cristal normal también. ¡Diablo! ¡Bien! ¡Bien! Ya lo tenemos duplicado. Pero, pues. 20 nivelitos más. No está de más. Venga. Que se siga fortaleciendo. A Diablo lo utilizamos bastante en esta temporada. Me gustó esta ronda de cristal. Así que vamos a mantener esta. Vamos a abrirlo. ¿Qué otro me gustaría? Vi por ahí a Sunspot. Ojalá y no nos salga. Porque ese ya lo tenemos por 200 también. Recuerden que si duplicas un luchador de 6 estrellas no te da absolutamente nada. Entonces. Apocalipsis. Bueno, ya lo tengo duplicado. Pero más niveles no estaría mal. Magneto. Tal vez. Más niveles igual. Ya lo tenemos duplicado. Ya tenemos bastantes luchadores duplicados, chavos. Vamos a ver qué nos da el último cristal. Nimrod, por favor. Aparece. Javarin. No estaría mal. ¡Ey! ¡Quédate ahí! ¡Bien! Simbionte Supremo. Es primera vez que lo duplicamos. Podría ser una buena opción para subir a rango 3, ¿eh? Primera vez que lo duplicamos. Ya lo tenía, ¿eh? Pero está bien. Perfecto. Me salieron dos místicos muy buenos, chavos, ¿eh? No me puedo quejar de esta apertura de cristales normales, ¿eh? Bueno. Antes. Antes de abrir el cristal destacado. Vamos a abrir el cristal nexo que nos dan. Por la temporada, ¿ok? Aquí también hay chance de que nos salga Nimrod y Kitty Pryde. Me pregunto qué haré si me dan las dos opciones de Kitty Pryde y Nimrod. ¿Qué agarraría? ¡Jah! Ojalá no suceda. Ojalá nada más salga uno de ellos dos para que no tenga que entrar en ese dilema. Bueno. Vamos a abrirlo, chavos. Por favor. Algo bueno. Algo. Ok. 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 Mucha gente estaría feliz. De hecho, muchísima gente estaría feliz por este cristal, ¿eh? Desgraciadamente, a Warlock ya lo tengo duplicado por 200, chavos. Ya lo tengo por 200, entonces, obviamente no lo voy a agarrar. A Rocket Raccoon, pues, creo que su habilidad duplicada es buena porque aumenta su crítico. Pero, sinceramente, pues, no lo vamos a utilizar. Prefiero a Mancing, que es primera vez que nos lo dan. Así que, pues, vamos con él. Ay, qué lástima, ¿verdad? Desperdiciar un Warlock. Pero, pues, ya lo tenemos. No podemos agarrarlo. Fue un buen cristal, la verdad. Fue un buen cristal. Mancing puede llegar a ser un buen defensor, sobre todo ahorita que se viene el uno contra uno. Estoy empezando a subir más defensores. Voy a ir incrementando mis luchadores porque creo que son 30 los que puedes llevar. Bueno, chavos, para finalizar, vamos a abrir este último cristalito con la esperanza de que nos den a Nimrod o Kitty Pryde, ¿ok? Bueno, vamos a abrirlo, chavos, por favor. Por favor, Nimrod. Créanme que quiero más a Nimrod que a Kitty Pryde. Oh, otro que me gustaría tener igual es Ghost Rider, ¿eh? El viejo. No estaría mal. O duplicar a Hyperion de nuevo. O sea, bueno, ya nos lo dieron una vez. Duplicar o no estaría mal. Venga, vamos a abrir ese cristal. Lo paramos y... ¡Dimelo! ¡Ah, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Wey! ¡Ya había parado, güey! ¡Súper troleada! ¡Cabam! ¡Me cago en tu puta vida, güey! ¡No mames! Pues no, mi cielo, dice Cabam. ¡Wey! ¡Ya había parado en Nimrod, güey! ¡Ya había parado en Nimrod, güey! ¡Mamaste! ¡Mamaste! ¡Qué cagada, güey! ¡Ya había parado, güey! ¡Ya había parado, güey! ¡Misiones rollover, güey! ¡Eh! ¡Cable no está mal! Porque, pues, tenemos Apocalipsis. No sé si es la primera vez que lo duplicamos. ¡Ay, sí! No sé. No recuerdo, la verdad. ¡Ah! ¡Fue la primera vez! Lo acabamos de despertar. Pero... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, no se vayan, chavos. Vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a pasar a la cuenta del quesito a abrir los cristales que me dieron, ¿ok? Bueno, chavos, ya estamos en la cuenta del quesito. Déjenme decirles que me dieron la oportunidad de unirme a esta alianza. Me mandaron mensaje mis cuates de que había espacio para, pues, para terminar en esta alianza. Y, pues, así que un saludo enorme para toda esta alianza. La verdad que nos recibieron con los brazos abiertos para que, pues, pudiera yo robarles premios de temporada. Estuvimos las últimas cuatro guerras participando junto con ellos. Así que, pues, un saludito especial para esta alianza Disney+. ¡Ja, ja, ja! ¡Está chido el nombre de la alianza, ¿verdad? ¡Está chido! Sus iniciales es M-I-C-B. M-I-S-B, no sé por qué. Pero Disney+. Así que, pues, un saludo para ellos. Y vamos a reclamar los premios de temporada. Ojito que no vi si me los dieron. ¿No voy a hacer esto un fail? ¡Aquí están! ¡Aquí están! Bueno, chavos, vamos a abrir un cristal destacado en la cuenta del quesito. Vamos a reclamar. Quedamos en la posición 230 de Platino 4. La verdad, ¿quién te regala estos premios? Pues, muchísimas gracias. Vamos a ver qué tanto podemos abrir. Creo que puedo abrir un cristal destacado, chavos. Bueno, vamos a abrir dos de estos. Que en estos me pueden dar uno de seis estrellas. Me cago si me dan uno de seis estrellas. Bueno, me dieron uno de cuatro. No estuvo tan mala suerte. Ahora sí, chavos, para cerrar con broche de oro vamos a abrir un cristal destacado en la del quesito. Recuerden que en la del quesito estamos activándola. Le paramos un rato porque, pues, ustedes saben, estaba yo enfermo, pero ya estamos de vuelta. Tenemos lo suficiente para abrir un cristal destacado o un cristal de diez normal, pero, pues, nos sobrarían cinco mil esquirlas. Así que yo creo que voy a ir por el destacado. Si bien me conviene... Bueno, es que me conviene más abrir cristales normales, pero en los cristales normales hay muchos luchadores malísimos. Si me llegan a dar a Kitty Pryde aquí en la cuenta del quesito, me cago, amigos. Me cago. Así que vamos a ver qué nos dan, chavos. Por favor, Kitty Pryde. Por favor, Kitty Pryde. Véngase con papá. Ok. Una sola oportunidad, chavos, para conseguir a Kitty Pryde. Una sola oportunidad. Esperemos conseguirlo, la verdad, ¿eh? Esperemos conseguir. No la veo. No la veo por acá. Veo a Nimrod, pero no veo a Kitty Pryde, chavos. Por ahí la vi, creo. Ahí está. Ahí está en el cristal, chavos. Vamos a ver qué nos da Kabam. Ok. Abominación normal. No está mal, porque podría ponerle la sinergia del Capirruso. No conseguimos lo que queríamos, pero déjenme ver si tengo a Capirruso de cinco estrellas. Aunque... Creo que no lo tengo. Tengo al de cuatro estrellas. No tengo al de cinco. Bueno, habrá que conseguir al Capirruso. Pues, no fue del todo malo, pero, pues, definitivamente no fue lo mejor, chavos. Vamos a abrir. No, yo creo que esto los voy a dejar ya para cuando hagamos directos normales y hagamos apuestas. Voy a abrir esos cristales. Bueno, chavos, pues ahora sí, esto ha sido todo por la apertura de cristales, tanto en la cuenta principal, que quedamos en segundo puesto, y en la cuenta del quesito, que quedamos en Platino 4. Nuevamente les digo muchísimas solicidades a todas las alianzas, sobre todo, bueno, a GT40, que quedaron en el primer lugar nuevamente, por segunda vez consecutiva. Y, pues, vamos a ver si los bajamos en la siguiente temporada. Esa va a ser la misión, obviamente, a derrotar al campeón. Y, pues, esténse al pendiente. Espero y hayan conseguido buenos luchadores en sus aperturas, chavos. Y, pues, ya saben que si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.